Dios que está vivo, dile que se levantó de la tumba, que al tercer día se levantó para darme a mí la victoria. Aleluya, saluda al que tienes a tu lado. Si hay algo de lo que yo tengo referencia, es que la gente que vive siempre en las costas del mar y del río son gente prendida. Y yo no quiero irme de turbo con una imagen distinta. Dile al que tienes a tu lado, tienes que estar prendido. Dile, tienes que estar prendido para que prendas también a otro. Cuando yo veo a alguien que está así apagadote, yo me voy de ahí porque no quiero que el frío me ministre. Dile al que tienes a tu lado, préndete o te prendo. Dile, préndete o te prendo. Aleluya, ¿cuántos tienen gozo? Aquel que esté callado le entrego el micrófono para que termine de predicar. La Biblia habla que los serafines adoran a Dios de día y de noche. Y una de las notaciones de la palabra serafín es encendido. ¿Hay alguien aquí que adora a Dios? ¿Hay alguien aquí que adora a Dios? Las personas de color tienen por dentro un fuego que no se puede apagar. Vamos y mostremos lo que tenemos por dentro. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Mi nombre, como decía el amado pastor Bartolo, es Jacinta Guerrero Jaramillo. Pero como yo fui la que heredé el nombrecito de mi abuela. A mí de niña me decían jazo, como mido aproximadamente 1.90 de estatura. Cuando hablan de Jacinta se imaginan una mujer altísima. Pero resulta que cuando tienen enfrente, tienen a alguien que la sabiduría del cielo no la dejó crecer porque le pesaba mucho. Y a mí me gusta que me digan yacin. Amén. Ustedes preguntan por la apóstol Jacinta y nadie sabe quién es. Pero si preguntan por la apóstol Jacinta le pueden dar razón. Y para que llevemos la fiesta en paz, díganme yacin. Aló. Levanta su mano al cielo y diga yo bendigo hoy a Dios. Yo hoy bendigo hoy a Rey. Por tenerme en este lugar. Puede dejar lo que tiene allí en sus piernas por un instante y colóquese en pie unos minutitos. Para terminar tu vida. Señor yo hoy presento a este pueblo delante de ti. Levanta su mano. Llegó el momento de hablar con su Rey. Quizá en estos días no ha tenido la oportunidad. Pero este es un momento especial en el que puedes decirle Dios te adoro. Dios te bendigo Señor. Dile eres todo para mí. Eres tú el que le da sentido a mis días Señor. Sin ti yo no soy nada Dios. Sin ti yo no soy nada. Sin ti 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 no soy nada. Aleluya. Vamos a la ciudad del grande. Vamos a la ciudad del grande. Allí le alabaremos. Le adoraremos. Vamos a la ciudad del grande. Porque él habita en un trono alto y sublime. Y su presencia llena todo mi ser. Porque él habita en un trono alto y sublime. Y su presencia llena todo mi ser. Allí le alabaremos. Allí le alabaremos. Con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del grande. Los ángeles le alaban. Los ángeles le alaban. Hay alguien aquí que pueda adorar a Jesucristo. Los ángeles le alaban. Yo quiero adorar también a mi Rey. Allí le alabaremos. Allí le alabaremos. Con los ángeles le alabaremos. Yo quiero ir a la ciudad del grande. Oh, dile los ángeles le alaban. Los ángeles le alaban. Los querubines te adoran. Yo quiero adorar también a mi Rey. Allí le alabaremos. Allí le alabaremos. Allí le alabaremos. Yo quiero adorar también a mi Rey. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Sabes, es una oportunidad, iglesia. Una mujer llamada preciosa para el Rey. Yo quiero adorar también a mi Rey. Porque la vida. Porque la vida. Y su presencia. Y su presencia. Y su presencia. Jodí la iglesia porque él habita Porque él habita En el trono alto y sublime Aquí hay gente que quería morirse Que le había dicho Dios hasta aquí llego yo No soporto más Señor No hay más fuerzas en mi ser Dios hoy sana el alma Dios quiero verte adorar Yo quiero adorarle también No hay más fuerzas en mi ser Dios quiero verte adorar Yo quiero adorarle también No hay más fuerzas en mi ser Allí le alabaremos Allí le alabaremos Con los ángeles le cantaré Yo quiero, yo quiero Yo quiero ir a la ciudad Del gran rey Los ángeles te alaban Señor Los ángeles te alaban Tú querías morirte mujer Le había dicho Señor contigo yo estoy mejor No tengo fuerzas Señor Le había dicho Dios no me dejes sola en medio del camino Dios hoy bendice tu vida Dios hoy renueva tus fuerzas Dios hoy renueva tu ser Dile Señor Yo quiero sentirte en mi vida Quiero sentirte en mi casa En todo Estás pidiendo una respuesta del cielo El sello de la gracia de Dios será puesto en todo lo que tú hagas Porque sabe que no es fácil El sello de la gracia de Dios será puesto en todo lo que tú hagas Vamos a estar hablando acerca de guerra de alto nivel Alcanzando la estatura de Cristo Más de 10 años que he estado investigando acerca de este tema Que Dios me ha permitido y he enseñado en muchos lugares de Colombia Donde Dios me ha llevado Y usted también va a ser bendecido a través de esto He terminado la primera edición de mi libro Alcanzando la estatura de Cristo Que lo estaremos distribuyendo aquí Contiene un CD Con todo acerca de Guerra de alto nivel Perfil espiritual que debe cumplir un intercesor y guerrero Las armas que Dios nos ha dado a través de su palabra Y el poder de su Espíritu Santo ¿Cuántos saben que son victoriosos en Cristo? Vamos a estar también hablando acerca de Identificación de demonios ¿A quién le interesa este tema? ¿Cuántos saben que la guerra espiritual es un tema para todas las personas? Que no es sólo para los intercesores de las iglesias Porque todos nosotros fuimos llamados como qué? Como soldados Dios es Dios de los ejércitos ¿Cuántos son soldados de Cristo? Y todo soldado debe estar bien entrenado Aló Nunca en el ejército envían a alguien al campo de batalla Si primero no qué Lo tienen que preparar Lo tienen que entrenar Y Dios nos ha dado armas poderosas Que llegó el tiempo Estamos viviendo los últimos tiempos Y es el tiempo de avivamiento Es el tiempo de los grandes ministerios Y en Turbo también hay Aló En Turbo también hay Muchas veces nosotros somos atacados Pero no sabemos de qué Muchas veces usted está recibiendo ataques Pero no sabe si es espiritismo No sabe si es santería No sabe si es macumba No sabe si es hechicería No sabe si es brujería Y vamos a aprender en estos días Acerca de esto Cómo identificar Verdad Cuando alguien está influenciado Por demonio Porque no todos los niveles son iguales Hay influencia de demonio Posesión de demonio Y enajenación Entonces vamos a estar aprendiendo Acerca de esto Vamos a aprender Cómo aún en la iglesia del Señor Hay gente influenciada por espíritus De las tinieblas Cómo identificar Cuando alguien está siendo influenciado Por el espíritu de Absalón El espíritu de Jezabel Vamos a aprender acerca de esto ¿A cuánto les interesa? ¿A cuánto les interesa? Y vamos a estar aprendiendo Acerca de escatología bíblica ¿Qué es escatología bíblica? La escatología bíblica es el estudio De los tiempos del fin Todo acerca de lo que habla Apocalipsis Apocalipsis fue la pieza que encajó El rompecabezas De las profecías de Daniel De Isaías De Zacarías Que hablaron de los últimos tiempos Y estamos viviendo los últimos tiempos Entonces vamos a aprender Todo acerca de la posición de la iglesia En este tiempo Dale con el codo al que tienes al lado Y dile esto no es jugando Dígale esto es más serio De lo que usted cree Dígale la trompeta está que suena Amén Todo lo que vemos es señal Que Cristo está a la puerta Y el que no se prepare Que no se vista ¿Por qué no va? Dile al que tienes a tu lado Si no te prepares Que no te vistas ¿Por qué no vas? Escrito está sin santidad Nadie verá al Señor Dile al que tienes a tu lado Nadie verá al Señor Si no hay santidad en el corazón Y vamos a estar aprendiendo Acerca de los tiempos del fin Del movimiento ecuménico ¿Cuántos aquí aman a los católicos? Pero no somos uno con ellos Aló Dile al que tienes a tu lado Yo amo a los católicos Pero no soy uno con él Dile debo orar Para que así como Dios Me rescató a mí un día También rescate a aquellos Que creen que ahí está Dios Aló Y vamos a estar aprendiendo Acerca de eso Cómo se ha puesto de moda El ecumenismo Cómo la gente dice No importa la manera En la que tú creas en Dios Igual vas para el cielo Mentira del diablo Y la que tienes a tu lado Mentira Dile se oye chévere Pero huele a azufre No todo el que dice Señor, Señor entrará Aló Y en estos días vamos a aprender Yo quiero que veamos el video Introductorio de la conferencia De escatología Ese es el logo De nuestro ministerio Póngale volumen Conociendo los tiempos del fin Así se llama la conferencia En el principio Y no hay un rato. 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 Ni la hora que vendrá su señor. Yo quiero decir, pues joven, que el señor puede ser que venga dentro de un mes. O en una semana. O inclusive en esta noche. Aleluya. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás listo? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿estás listo? ¿Al que tienes a tu lado, estás listo? Si el señor viniera ahorita, ¿cuántos se irían? Si antes que se acabe este servicio el señor viniese, ¿cuántos se irían con el señor? Dile al que tienes a tu lado, ¿habías pensado en eso? Ya todas las señales están cumplidas. Ya no falta nada para que el señor venga. Amén. Aleluya. Ahora sí, abra su Biblia. Al final presentamos unos apartes del seminario de guerra espiritual, el que vamos a comenzar mañana. Tengo allí unos videos acerca de la montaña de Sorte. ¿Ha escuchado hablar de ese lugar? ¿No? La montaña de Sorte es donde se encuentra el Palacio Real de María León, San Venezuela. Allá es donde suben a hacer todos los pactos de espiritismo. La fuerza demoníaca principal de Venezuela se llama espiritismo. Amén. Y esa ya es la montaña de Sorte. Yo tengo unos videos de una investigación que hizo la Universidad del Zulia acerca de la montaña de Sorte, de lo que hacen allá arriba. Usted podrá verlo y podrá en este CD que contiene el libro. Este es el libro, hermanos. Este es el libro de guerra espiritual alcanzando la estatura de Cristo, guerra de alto nivel. Todo lo que vamos a ver mañana en la conferencia está aquí. Todo, hermano. Todo. Acerca de las cortes de María León, las once cortes de María León, qué es el espiritismo, cómo funciona, cómo identificar las siete fases del espiritismo. Mucha gente que hizo pactos con las tinieblas sin tener idea, sin saber que lo que estaba era siendo un pacto con las tinieblas. Amén. Mañana va a aprender mucho de eso. Y cualquier recibo de cobro que el diablo tuviese en contra de usted, mañana lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Porque cada vez que alguien se acercaba, se acerca al diablo, Satanás elabora un recibo de cobro que después le pasa a la factura. Dile al que tienes a tu lado, yo no sé tú. Pero yo mañana rompo hasta la mínima factura que esté por ahí. La Biblia enseña, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Mañana va a conocer muchas verdades acerca de pactos que usted hizo con María León sin tener idea, que era lo que estaba haciendo. Presentaron muchas veces sus hijos a los demonios sin tener idea y mañana vamos a romper herencias de maldición generacional. En este CD están contenidos todos los videos. Yo sé que no vamos a alcanzar a verlos todos. Apenas por lo general, siempre donde he dictado la conferencia, hemos visto apenas el 40% del material que está aquí, que viene anexo al libro. El libro tiene un costo de 50 mil pesos. Contiene el CD también. Así que usted esfuércese. ¿Cuántos aquí se perfuman? ¿Cuántos aquí compran de vez en cuando un perfume en revista? ¿Cierto que tiene que pensar en más de 50 mil pesos? ¿Amén? ¿Y por qué a usted no le duele pagar por un perfume? ¿Qué se lo echa si es a mí no me dura un perfume? Si no le tocaría comprar agua de colonia de esas, que le van a manchar la ropa. Entonces, si a usted no le duele pagar eso, ¿por qué le va a doler tener un material que le va a servir a usted para toda la vida? Y el que esté pensando y dice, yo voy a esperar que la hermana Rita, ¿aquí hay hermanas Ritas? Ah, bueno. Que la hermana fulana compre el libro para sacarle copia. No plagie, hermano. Dile al que tienes a tu lado, deja de estar chiviando todo. Eso no es honesto. ¿Amén? ¿Cuántos van a orar al Señor para que antes que nos vayamos de turbo usted tenga este precioso material? Dile al que tienes a tu lado, no sé de dónde Dios me los va a dar. Pero yo creo, diga yo creo, que Dios me los va a proveer. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Yo felicito a los hermanos de la alabanza. De verdad que me gocé mucho con esa alabanza ahorita. La hermana Efigenia no sabía que tenía esas dotes guardadas por ahí. Les bendigo, el hermano de la huacharaca, ¿dónde está? Qué habilidad, hermano. Cada vez que lanzaba la huacharaca yo hacía fuerza acá porque pensaba que se le iba a caer. Les bendigo y bendigo sus manos. Yo decía, este grupo de alabanza está como para armar algo grande allá afuera de la calle. Amén. Gloria damos a Jesús. Apocalipsis capítulo 2. Los que lo hayan encontrado pueden decir amén. Y en referencia no a mí, sino al Señor y a su palabra. Nos colocamos en pie para dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algunas Biblias tiene un título que dice. Mensajes a las siete iglesias. El mensaje a Éfeso, capítulo 2. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no has desmayado. Pero, dile que tienes a tu lado, pero. Verás y todo, pero. Tengo contra ti. ¿Qué cosa? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué? Pues si no. Si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto. Que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído. Haga conmigo algo. Que a muchos les dará asco, pero sé que todos nosotros lo hacemos. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuántos son gente aquí? ¿Cuántos algún día han hecho esto? ¿Cuántos han hecho esto? Habrá el que le cabe el índice. A mí, a mí el meñique. Haga esto. Y diga, el que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice. A las iglesias. Al que venciere. ¿Qué le va a dar? El cual está en medio. Del paraíso de Dios. Dios puede sentarse. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice a las iglesias. Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito por un hombre llamado ¿cómo? Juan el apóstol. Ya era un anciano. Y alrededor del año 96 después de Cristo. El apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que fue muerto. Fue exiliado por un emperador llamado Doniciano. A una isla llamada Patmos. A él lo mandaron preso en aquella isla. Y enseña la escritura que estando Juan allí. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se reveló al apóstol Juan. Y le mostró, lo llevó y le mostró el mundo dos mil años después de él. Es por esto que el libro de Apocalipsis es un libro rico en simbologías. Porque el apóstol Juan en su momento comenzó a describir las cosas tales y como él las veía. Y con las cosas que él conocía. Amén. El apóstol Juan comenzó a describir, por decir algo, el apóstol Juan estaba describiendo un avión. Y el apóstol decía que veía un ave gigante de acero. ¿Verdad? Que el sonido era como el estruendo de muchas aguas. ¿A qué se refería en nuestro tiempo? A un avión. Y es por esto que el libro de Apocalipsis es rico y símbolos. ¿A cuánto le gusta leer Apocalipsis? Y al que le dé miedo Apocalipsis, Apocalipsis contiene las bendiciones y las bienaventuranzas que te están esperando a ti allá arriba. Y el apóstol estando en esta condición recibe la revelación del Espíritu Santo y él escribe una carta. En ese tiempo en el que el apóstol Juan escribió, ¿cuál era el imperio que dominaba? ¿Cuál era? Roma, Roma hermano, Roma, Roma. Y él envía la carta y la envía a las iglesias en Éfeso. Él mandó cartas para siete iglesias en el Asia Menor. No quiere decir que en el Asia Menor solo hubiesen siete iglesias. Sino que estas siete iglesias juntas reúnen las características de la iglesia en todos los tiempos. Pero hoy nos vamos a centrar en el mensaje que le fue enviado a la iglesia de Éfeso. En aquel tiempo, ¿cómo se llama el hermano del piano? Cristian y el hermano de la guacharaca. Juan David. Y llegó el correo desde Patmos, allá a Éfeso. Me imagino que era como en el tiempo de Jaime Cartero. ¿Cuántos han visto el chavo? Porque antes no tenían ni cuenta en Twitter, no tenían Facebook, ¿verdad? No había correos electrónicos. Y mandaron la carta desde Patmos a aquella iglesia. El pastor de la iglesia de Éfeso también se llamaba Bartolo. Y llega el correo desde Patmos. Y yo me imagino que el pastor Bartolo de la iglesia de Éfeso reunió la congregación para leerles la carta que habían recibido desde Patmos que les enviaba el apóstol Juan. Yo me imagino que estaban reunidos aquí. Y claro, los hermanos de Éfeso no eran tan simpáticos como ustedes. Dile al que tienes a tu lado, oye bien eso. Y el pastor Bartolo de la iglesia de Éfeso comenzó a leer la carta. Y él empezó diciendo, hermano, llegó carta desde Patmos. El Señor se le reveló al apóstol Juan. Y él nos ha enviado una carta. Y comenzaron a leer la carta. El pastor Bartolo se acomodó un poco su túnica. Se rascó la garganta y empezó a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y el pastor Bartolo comenzó a acomodarse la túnica. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el ángel? Y él se acomodó y dijo, se están refiriendo a mí. Y dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese? El Señor. El Señor, oh, wow. El Señor nos manda una carta. Yo conozco tus obras. Allá también había una hermana que se llamaba Efigenia. Y cantaba la alabanza así de chévere también. Y la hermana Efigenia, cuando el pastor leyó, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La hermana Efigenia se levantó y comenzó a hablar en lenguas. Aleluya, el Señor nos está elogiando porque Él conoce nuestras obras. Y el hermano Cristian de aquella iglesia también era otro desordenado. Y comenzó a gozarse también. Y el pastor Bartolo, por favor, orden hermana Efigenia, orden hermano Cristian. Y la hermana Efigenia de aquella iglesia también era hermana del pastor. O se callan o los saco. Amén, amén, pastor, amén. Siguió leyendo la carta. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y el hermano Juan David que también tocaba la guacharaca en aquella iglesia. Empezó a gritar, viste, yo te lo dije. Yo tengo discernimiento de espíritu. ¿Cómo se llama usted, hermanita, la de verdecito? Usted. Allá también había una hermana Erlinda, hermano. Y la hermana Erlinda empezó a decir, hermano, Juan David que se calle. Aquella hermana era diácono de la iglesia. Y el pastor siguió leyendo la carta. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. ¿Cómo se llama la hermana de la cámara? Tatiana. Allá también había una hermana que se llamaba Tatiana. Y la hermana Tatiana comenzó a llorar y a decir, el Señor sabe que yo he sufrido, que he tenido paciencia. Sáquenme a la hermana o de él en una servilleta para que se quite los mocos de tanto llorar. Siguió leyendo el pastor Bartolo de la iglesia de Éfeso la carta. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. En un momento el pastor mira a la gente. La gente estaba atenta, pendiente. Unos estaban hablando en lenguas, otros estaban danzando por allá atrás. Y el pastor vuelve y mira la carta. Vuelve y mira a la gente. Y encuentra y dice, pero. Mira que tienes a tu lado, ay mamita mía. Pero, tengo contra ti. Y la hermana Efigenia de aquella iglesia era un poquito conflictiva. Y se levantó y dijo, yo no creo eso. ¿Cómo así si el Señor está dándonos un halago? Va a decir el pastor ahora que, pero tengo contra ti. Recuerden que en aquel tiempo solo había una carta. Aló. Y la tenía, era el pastor. Oye, aquí todos tienen la Biblia, pero en aquel tiempo solo había una que habían recibido. Aló. Y se levantó la hermana Efigenia y convidó al hermano Juan David. Vamos a ver, para ver si eso es verdad. Vengan a ver. El pastor que no le gustaba el problema para nada. El pastor que no le gustaba. 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 Por años estuve leyendo este pasaje en la Biblia. Y comencé a preguntarle al Señor. ¿Cuál era ese primer amor? Al que Él se refería. ¿Cuál es el primer amor? Si usted puede leer allí, nos está mostrando a una iglesia casi perfecta. Dile al que tienes a tu lado. Esa iglesia era casi perfecta. Pero con un pellizquito así, dígale. Esa iglesia era casi perfecta. Y si a esa iglesia casi perfecta. El Señor le dijo. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. ¿Dónde quedaría usted y yo? Haga conmigo. Era una iglesia que tenía obras. ¿Aló? Era una iglesia que había trabajado arduamente. ¿Por qué cosa? Por amor de su nombre. Era una iglesia que tenía discernimiento de espíritus. ¿Aló? Era una iglesia que no había desmayado. Era una iglesia que había sufrido. ¿Cuál es ese primer amor entonces? ¿Usted había leído este pasaje antes? Si una iglesia que nos describen así. El Señor le dijo. Tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. ¿Dónde quedaremos nosotros? Y fue cuando el Señor me regaló este mensaje. Que yo he titulado. En el infierno hay tres cosas. Que la iglesia necesita. Y no me mire así porque es verdad. Dile al que tienes a tu lado. En el infierno hay tres cosas. Que tú necesitas. Salga ahora del puesto. Y busque a alguien. Y dile la noticia. Y dígale. En el infierno hay tres cosas. Que tú necesitas. Y si puede dígale como dicen en Valledupar. Manito. En el infierno hay tres cosas. Que la iglesia necesita. Salga del puesto. Y dígale a alguien. Salga del puesto. Y dígale a alguien. En el infierno hay tres cosas. Que la iglesia necesita tener. Hay tres cosas en el infierno. Que la iglesia necesita tener. Y usted dirá. Pero que puede haber en ese lugar tan horrible. Que yo la iglesia del Señor necesito. Hay tres cosas en el infierno. Que usted la iglesia necesita tener. La primera cosa que hay en el infierno. Que la iglesia necesita tener. Es sed. Dile al que tienes a tu lado sed. Ah no apóstol. Sed en lo que hay aquí en Turbo. Sí. Pero usted se toma una botella de agua. ¿Y qué pasa? Aleluya. Sed apóstol. Mándeme a hacer un mandado. ¿Qué sitio está bien lejos de aquí? Aquí en Turbo. Mándeme a la playa a las dos de la tarde a pie. Para que vea que llego echando la lengua. Sí. Pero usted se toma una Coca-Cola. ¿Y qué pasa? Esa sed no le sirve a la iglesia. A la iglesia le sirve una sed de Dios. Que no se sacie. ¿Alguien está comprendiendo en esta noche? A mí no me sirve la sed de la tierra. Porque la sed de la tierra se sacia. A mí no me sirve la sed. Como la que hay en el infierno. Que dice la Biblia. No se sacia. Yo necesito sed de Dios en la mañana. Yo necesito sed de Dios continuamente. Aló. Yo necesito sed de mi rey el lunes. Necesito sed de mi rey el martes. Toda la semana. Todos los días. La sed de la tierra. No le sirve a la iglesia. Le sirve una sed. Como la que hay en el infierno. Que no se sacia. Una sed que no se quita con venir a un solo culto a la semana. ¿O alguien está aquí? Diga ya, ya y diga algo. Una sed de Dios que no se me quite. Yendo a un culto a la semana. Una sed que no se sacie solo con un ayuno al mes. Aló. Una sed de Dios que no se me quite solo con orar en la mañana. Yo tengo que estar hablando con mi Padre continuamente. De día y de noche. Si estoy en la cocina, estoy hablando con Él. Si estoy en el baño, estoy hablando con Él. Sed. La sed de la tierra no sirve. Porque la sed de la tierra se sacia. Y la iglesia necesita una sed que no se sacie. La segunda cosa que hay en el infierno. Que la iglesia necesita tener. Es fuego. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Dile al que tienes a tu lado. Yo necesito el fuego de Dios en mi vida. Ah no, pastora. Deme un fósforo y póngaselo a la estufa. Para que vea que ahí hay fuego. Sí, pero cierre la perilla a ver qué pasa. Oh, yo no sé si la gente está comprendiendo. Lo que el Espíritu está hablando en esta noche. Fuego. ¿Alguien aquí ha cocinado en fogón de leña? Sí. Aló. Sí. Que usted junta los palitos. Y los prende con bolsa plástica. Hay alguien aquí que se sabe esa técnica, por favor. Sí. Sí. Y si le echa conchitas de coco seco hasta suena. Sí. Aló. Sí. 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 Yo sé también lo que es cocinar con fogón de leña. Porque le pagábamos por adelantado a la empresa de gases. Y ellos se molestaron y cortaron el servicio. Y aprendimos a juntar fogones. Una hermana me enseñó. Eso sí, terminábamos maquillados. Oh, aquí hay gente que sabe de lo que estoy hablando. Sí. Y con un rico perfume. Aló. Aleluya. Dale un aplauso al rey. Está vivo. Y montábamos hacer un café. Pero venía una nubecita evangélica. Una nubecita evangélica y se posaba. Después de tres horas de estar intentando prender el fogón. Cuando ya tenía la llamita, venía la nubecita evangélica y nos regaba el fogón. ¿Qué pasaba? Aló. 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 Ese fuego de la tierra tampoco le sirve a la iglesia. Que el fuego de Dios no se apague cuando la nube del problema en tu casa venga a regarte. Amén. Que ese fuego no se apague con la nube de dificultad económica. Dile al que tienes a tu lado, no hay escasez que me venza. Dile yo sé lo que es bañarse con agua y por fe jabón. Dile yo sé lo que es bañado con agua y por fe jabón. ¿Alguien se ha bañado con ese jabón aquí? ¿Alguien se ha cepillado con sal? Aleluya. Dile un aplauso al que vive. ¡Oh, gloria! Los que no tenían acondicionador para el cabello y se echaban crema brenda en la cabeza. Aló. O no había shampoo y el jabón de lavar la ropa venga. Aunque cuando el cabello terminara melódico se metía a la peinilla y sonaba. Que la nube de la escasez no apague el fuego de Dios que debe estar en ti. Que la nube del problema no apague el fuego. Que la nube de la dificultad no apague ese fuego. El fuego de la tierra no sirve. Me sirve el fuego como el que hay en el infierno que enseña la Biblia que no se apaga. Dile al que tienes a tu lado necesita fuego como el que hay en el infierno que no se apaga. Que todo está bien hablando en lengua cuando la nevera está llena. ¡A esa cama, rama! Estoy prendido, hermano. Pero el día que la nevera se convirtió en triple A. Agua arriba, agua abajo, agua en el medio. ¿Dónde quedó el fuego? ¡Oh, hay alguien aquí que está escuchando! Que el fuego de Dios no se apague por el problema. Que no se apague por la dificultad. El Espíritu está revelando. Hay neveras que están triple A ahora mismo. ¡Aleluya! Dice la hermana, la mía está así. Pero que eso no apague el fuego de Dios. Que debe estar en ti. Que el fuego de Dios no dependa de cómo van las cosas en tu casa. Fuego que no se apague necesita la iglesia. La primera cosa que hay en el infierno que la iglesia necesita, ¿cuál es? La segunda cosa y la tercera cosa que hay en el infierno que la iglesia necesita tener. Es clamor. ¡Aló! En el infierno se clama de día y de noche. Porque los que están en el infierno están en gran necesidad. Yo no sé tú, pero yo tengo gran necesidad de Dios. Hubo un ciego que comenzó a gritar. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Porque él estaba en gran necesidad. Allá en la costa se usa una modalidad. Cuando alguien va a fiar a una tienda. Y es que llevan un cartoncito y el tendero allí les anota la cuenta. ¡Aló! 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 Que cuando estés en necesidad, clames a Dios y no recurras al tendero. ¡Aló! Que cuando estés en necesidad no recurras a tu familiar que es pudiente. Recurre al Todopoderoso. ¡Clama al Todopoderoso! Porque clama al Justo y Jehová oye. ¡Clama al Justo y Jehová responderá! ¡Aleluya! ¡Está vivo nuestro Rey! ¡Clama a iglesia! ¡Que tu Dios te va a oír! ¡Clama a iglesia! ¡Tu Dios te va a responder! Aquí hay gente con gran necesidad. ¡Clama a iglesia! ¡Clama! No te canses. Porque la respuesta de Dios viene. Hermana Erlinda, la respuesta de Dios viene. Sigue creyendo. Lo vas a recibir. ¡Clama al Justo y Jehová oye! ¡Clamor! El clamor de la tierra no sirve. Sirve un clamor incesante. Turbo necesita tu clamor, iglesia. El Urabá antioqueño necesita tu clamor, iglesia. Colombia entera necesita tu clamor, iglesia. La paz en este país se llama Cristo. No se llaman los diálogos en Cuba. ¡Se llama Cristo! Life en la tierra no sirve. La paz en este país es la gloria, suk clara. El premio, as Richard, es un timbre, verkina. El pleito delansen. 다음에 Julietera, la paz en este país. La paz en este país. La paz en este país. La pobreza en este país. Hostia en Cobra Lake. la paz en esta ciudad. Gloria a Dios C, fuego, clamor Tres cosas que hay en el infierno que la iglesia necesita Dile al que tienes a tu lado ciertamente En el infierno hay tres cosas que yo necesito Y el que había pensado que Dios ya no escuchaba su oración Dios te dice hoy sigue clamando Que la respuesta viene Sigue clamando que la respuesta viene Sed que no se sacie Fuego que no se apague Clamor incesante Necesita la iglesia del Señor Pon tu mano en el hombro de tu hermano Y dile hoy Dios Va a renovar en ti Ese primer amor Que necesitamos Dile yo profetizo sobre ti Que Dios hoy Renueva Ese primer amor Esas tres cosas Que necesitamos tener Dios las va a renovar en ti Esa sed que no se sacie Ese fuego Que no se apague Ese clamor Que no cese En el nombre de Jesús Poderoso eres Dios Colócate en pie joven Y te vi así Ustedes saben las personas Que les han dado embolias O parálisis Cuantos saben que Dios es poderoso Y que Dios destruye todo lo que Satanás quiera inventar Levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús Cierra tus ojos Yo declaro sin poder y sin autoridad Toda trampa del enemigo en contra de la vida de esta joven Espíritu de embolia Todo ataque que quiera venir en contra de su vida Yo lo cancelo en esta hora en el nombre de Jesús Declaro sin poder y sin autoridad Todo dardo del diablo en contra de la vida de esta joven Toda embolia Toda parálisis Que quiera atacar a esta joven Yo la acto en esta noche La reprendo La lanzo al abismo sin regreso En el nombre de Jesús 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 No es junto al camino Sino en el camino Dice el Señor No es junto al camino Sino en el camino En el nombre de Jesús No es junto al camino No es junto al camino No es junto al camino Rompe con todo espíritu de tristeza en esta noche Dice el Señor Hay un espíritu de muerte que rodea a esta familia De desolación Han querido irse lejos y dejar todo tirado En el nombre de Jesús Consume toda soledad Toda tristeza Me ayuda un diácono por favor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está Dios rompiendo Espíritu de muerte te ato Te reprendo Desolación Espíritu depresivo Te reprendo Te lanzo al abismo Sin regreso En el nombre de Jesús 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 Tú eres Dios de toda gloria Consume toda tristeza Consume toda tristeza Consúmela Se va al abismo Demonio triste A ti te hablo Te lanzo al abismo Sin regreso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vete 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 fuera Vete fuera Vete fuera Vete fuera al abismo Demonio triste Vete En el nombre de Jesús Es libre Es libre Es libre Es libre Es libre En el nombre de Jesús Debes perdonar a alguien en tu corazón Alguien que te hizo mucho daño Que dijiste por mi Señor Porque a mi A quien le hice yo Si solo era una niña Pero yo destruyo Todo espíritu de resentimiento Todo espíritu que aflige al alma En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay libertad, hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad para el alma En el nombre de Jesucristo Hay libertad en esta noche Todo espíritu de opresión Todo riego que han hecho Frente de esta casa A altas horas de la noche Dios la rompe Dios convoca a la congregación A oración A intercesión En las madrugadas A cadenas de oración Porque están a punto de recibir algo grande Y Dios necesita un pueblo apercibido De lo que Él tiene Toda brujería cercana Hoy retrocede Hoy retrocede Hoy retrocede Todo trabajo de brujería Espíritu de la hechicería Espíritu de la exibia De fornicación De pecados sexuales Que han mandado para destruir a los jóvenes de este lugar Quedan sin poder En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Toda entidad espiritual demoníaca Que se ha levantado Para dañar esta casa Hoy es atado Es reprendido Lanzado al abismo Hay dos hermanas de aquí Que Dios les mostró esto Tuvieron miedo de hablar Lo comentaron entre sí mismas Dice hoy el Señor Que los dones han sido dados Para edificación de la iglesia Y que muchos Tienen miedo a veces De expresar cosas Por temor de los demás hermanos Pero Dios hoy corta Con toda disensión en el corazón Dios hoy corta Con toda disensión en la mente Debemos hablar el mismo idioma Tócale el hombro al de al lado Y dile Debemos hablar el mismo idioma Debemos tener un único sentido Debemos tener una única mentalidad Los jóvenes que se fueron Volverán Los jóvenes que se fueron Volverán Los jóvenes que se fueron Volverán Una hermana de aquí Se fue por un malentendido Esta mujer era muy dadivosa No era la más espiritual Pero tenía un corazón Pero tenía un corazón dador Dios la volverá a traer Dios la volverá a traer Dios la volverá a traer Dile al de al lado Estos ojos lo van a ver Dile estos ojos lo van a ver En el nombre de Jesús Tres cosas hay en el infierno Que la iglesia de Cristo Necesita tener ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dile al que tienes a tu lado No pueden faltar en tu vida ¿Cuántos hoy han recuperado Ese primer amor? Estas tres cosas son el primer amor Del que Dios hablaba allí Aló Estas tres cosas Y cierra el Señor el mensaje A la iglesia de Éfeso Diciendo Al que venciere Le daré a comer Del árbol de la vida El cual está en medio Del paraíso de Dios El que tiene oído Lo que el Espíritu dice A las iglesias Dele fuerte el aplauso al Rey ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios!